hola qué tal pues hoy te quiero compartir cómo limpiar una casa verdad ya aprovechando que voy a hacer la mía así que que es lo primero que debes de hacer cuando tú vas a cambiarte es limpiar antes de mover todo cuando todavía todo está completamente vacío la deberías de limpiar porque porque así remueves cualquier energía que esté discordante y que sea de una vibración diferente a la que tú quieres tener en tu casa son número uno lo primero que yo personalmente te voy a compartir como yo lo hago puede haber mil y un maneras de hacerlo mejor o más sencillo como sea yo te comparto como yo lo hago y como lo he llevado haciendo por muchos muchos años solo primero que yo hago es cuando voy también a limpiar alguna casa de alguien o algún negocio lo primero que yo les digo es lo primero que tenemos que tener es a dios presente a dios en siempre tiene que ser lo primero no invitar a dios a que sea él el que esté en ese lugar entonces cómo lo vas a hacer trayendo dependiendo de traer cuál es tu libro sagrado para mí es el soja para muchos puede ser la biblia cuál es tu libro sagrado ese es el primero que debes de tener eso es lo primero traer a dios entonces tú lo vas a traer vas a poner tu altar como ahorita lo hice con una mesa muy pequeña muy básica pero aquí lo tengo el segunda cosa es nosotros usamos mucho el metatron que este va a ser para la entrada cuando a la que da la puerta pues y tengo el otro que va a estar en la entrada este va a estar en la puerta de la entrada entonces tengo los dos metatrones listos para colocar la otra cosa que tenemos es el incienso y el incienso de palo santo tengo el de nap champa y el palo santo porque nap champa es armonizar y traer bendiciones palo santo es limpieza completamente de todas las energías verdad de todo lo que está pero esto lo que me gusta es que nosotros lo tenemos comprimido entonces puedes ponerlo así y empieza a salir ese humo tan hermoso de puro palo santo versus de estar con el palo traía tratando de sacarle humo y encendiendo y apagando este lo uso más cuando se quiere limpiar mira si tú ves cómo hace sus olas solito es hermoso cómo se quema este palo santo y realmente es algo que es bien práctico que lo puedes poner un pedacito y con eso limpias todo el todo el todo el espacio no la cosa importante también es tener el agua de ahí el agua tienes que tener una vela para mí hoy puse esta que es de rosas y tiene cuarzo rosa carne